¡Ey! Cometió al menos seis infracciones de tránsito en un minuto y 20 segundos de grabación. Hubo incluso quienes los increparon con la bocina al cruzar con luz roja entre los vehículos y pasar frente y cerca de ellos. Una pareja de ciclistas subió este registro a las redes sociales graficando su imprudente actuar. Algo que en todo caso no sorprende mucho a peatones y automovilistas que califican a los ciclistas entre los peores usuarios de las calles. Bueno, andar por la calle, los mismos jóvenes que pasaron para allá recién, uno tiene que esquivarlos, porque si no, ellos no se corren a algunos. Ah, imprudente. Nunca se van por donde tienen que ir ellos. Se meten entre medio cuando uno va manejando. No respetan los reglamentos del tránsito. Es el problema que tenemos. Yo he tenido varias veces problemas por eso. Al igual que los pedaleros que subieron este registro a la web, muchos ciclistas reconocen tener falta de cultura vial. Se conduce mal, porque no hay ciclovías. Andando en bicicleta como que se siente distinto el peligro. Entonces, muchos hacen más extremo el andar en bicicleta en las calles. Son muy atrevidos, en verdad. Sobre todo los que andan más rápido, como las pisteras, por así decirlo. Durante una actividad este fin de semana en el sector de Avenida Andrés Bello, los ciclistas y conductores de buses intercambiaron roles para intentar mejorar el respeto vial y empatizar con el otro. Tú al girar, no ves la rueda delantera, ¿te das cuenta? Por los espejos no la ves, no ves por los espejos no ves la rueda delantera. Imagínate una persona que está aquí al lado tuyo. ¿Conocías un poco sobre cuáles eran los puntos ciegos dentro de un bus? No, de hecho, una de las cosas por las que quise venir fue por eso, porque no conocía los puntos ciegos y no sabía que era tanto, la verdad. El objetivo era que los pedaleros se percaten de los puntos ciegos que tienen los conductores de buses y entiendan además que los vehículos mayores necesitan varios metros para frenar, por lo que cruzarse frente a ellos en movimiento es un riesgo mortal. Por lo mismo, en la red de movilidad están implementando medidas que pretenden reducir los atropellos. Aquí tienen buenos sensores, que son las cámaras que tenemos. Entonces, al acercarse una bicicleta o una persona, empiezan a sonar. Observe, hasta 100 ciclistas caben dentro de la zona llamada Punto Cigo que tiene el conductor de un bus. De esta manera, las autoridades de transporte e instituciones como la Mutual de Seguridad esperan ayudar a concientizar a los ciclistas para que comprendan que si quieren mantenerse sanos y salvos, deben respetar todas las normas del tránsito, al igual que todo conductor de vehículos. Hoy día recibimos muchas personas que se trasladan en bicicleta, que llegan accidentados y lo vemos todos los días en la noticia. Entonces, es fundamental iniciativas como esta para poder detectar estos puntos ciegos que hay y evitar más accidentes y más siniestros viales. El 2021, los ciclistas representaron el 4% de los fallecidos en el tránsito. Las bicicletas participaron en poco más de 3.000 siniestros viales y se registraron 75 ciclistas fallecidos y 2.582 lesionados. Es decir, un promedio de 7 pedaleros atropellados al día.